Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde alicante.com. Yo te voy a hablar sobre marca personal, tener un blog y la relación con captar clientes y hacer el trabajo para los clientes. ¿Qué te quiero explicar aquí? Bueno, muchas veces el proceso que he visto de algunos top bloggers, tanto en España como en el extranjero, es el siguiente. A nivel clientes, a lo mejor no tienen grandes clientes y para conseguirlos crean un blog. ¿Vale? Crean un blog, ponen ahí el contenido gratis, un contenido de calidad sobre un tema muy específico que ayude a la gente y de esa forma, publicando posts, publicando artículos en el tiempo, generalmente durante años, mínimo 2-3 años, se convierten en referentes sobre un tema específico. De esa forma, empiezan a aparecer en Google, en YouTube, en redes sociales y los clientes piensan que ellos son referentes y a través de su blog contactan con ellos y puede que las acaben contratando. No solo para trabajos puntuales, sino a veces para puestos importantes. Pues imagínate que a alguien que empieza a hablar de marketing le contratan para ser director de marketing de una gran empresa. ¿Vale? Pues ese blogger estaría normalmente muy contento y gracias al blog ha conseguido un gran objetivo que es conseguir un puesto de director de marketing. ¿Qué pasa? Que a veces cuando el blogger pasa a trabajar para otras empresas o empieza a tener muchos clientes, abandona el blog. ¿Vale? Abandona el blog poco a poco y deja de publicar. Por ejemplo, estoy pensando en algunos bloggers que a lo mejor han sido grandes referentes en su nicho y a lo mejor llevan un año sin publicar ningún artículo. ¿De acuerdo? Para Google estar un año sin publicar es criminal. ¿De acuerdo? Bajas enseguida, vas bajando paulatinamente en las búsquedas de Google y sobre todo la gente se empieza a olvidar de ti. Y no solo eso, sino que aparecen en ese año que tú no has publicado, aunque hayas publicado durante 5 años, si llevas el último año sin publicar, seguro que aparecen nuevos bloggers jóvenes, bueno, no tan jóvenes, que empiezan a hablar sobre tu temática, por lo que empiezan a ocupar el nicho que tú antes ocupabas. Cuando la gente empiece a buscar a un experto sobre esa materia en Google ya no aparecerás tú, sino que aparecerán los nuevos bloggers. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pues si ese gran top blogger que ahora es director de marketing o director comercial o lo que sea, o le ha contratado un cliente muy grande que le paga mucho dinero, pues bueno, eso está muy bien. Pero ¿qué pasa si ese top blogger, o ex-top blogger, mejor dicho, un día la empresa que le ha contratado decide que no quiere colaborar más con él, por así decirlo, lo despide, lo echa a la calle? Bueno, pues el trabajo que has hecho durante muchos años en ese blog, que has hecho durante ese blog, prácticamente se ha perdido, porque volver a retomarlo en Google no es tan fácil. Así que lo que yo te recomiendo es que aunque tengas clientes y cuidas a tus clientes, realmente lo que siempre va a permanecer eres tú, es tu marca personal de internet, es tu blog. Por lo que eso no deberías jamás abandonarlo. Y de hecho, tu mejor cliente eres tú y tu cliente número uno debes ser tú. Esto sé que suena duro, pero es lo que debes hacer, porque los clientes van y vienen, pero tú como persona sigues siendo tú misma y tienes que estar en internet y tienes que ganar visibilidad y si la pierdes a la larga lo puedes pagar muy caro. Por lo que yo es lo que te recomiendo, que por supuesto trabajes bien para tus clientes, haces tu trabajo, pero el cliente número uno tuyo debe ser tú y tu blog, publicar los mejores contenidos y nunca abandonar eso, porque te costa mucho tiempo llegar ahí y abandonarlo en poco tiempo puede ser muy peligroso. ¿De acuerdo? Bueno, no sé qué opinas respecto a esto, pero me encantaría como siempre escuchar ahí tus comentarios. Un fuerte abrazo.